hola hola muy buenas a todos amigos de youtube sean todos muy bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial yo soy el brasileño y sean bienvenidos al canal planeta de los tutoriales en este tutorial de hoy os estaré enseñando a cómo cambiar el idioma de la serie en nuestro iphone ok recordar que si te ayudo con este tutorial por favor no os olvidéis de poner al menos un me gusta el vídeo y si es posible claro que os suscribáis al canal dicho esto empecemos lo primero que vamos a hacer es os voy a enseñar que la serie de mi teléfono está en portugués vale soy brasileño como se ha comentado ya y me sigue está en portugués vale la voy a activar para que veáis que está en portugués y ahí siri todo bueno estoy bien obligada por preguntar habéis visto chicos mi móvil está en portugués bueno la serie está en portugués el móvil está en español y la serie está en portugués vale vamos a cambiar el idioma entonces de la serie para español para eso vamos a darle clic en ajustes vale ajustes estando aquí en ajustes vamos a darle hacia abajo y vamos a buscar buscar aquí siri y buscar vale le damos clic en la serie aquí ok y aquí tenemos el idioma por ejemplo si os fijáis está en portugués brasil vamos a darle clic ahí en idioma vale le damos clic en idioma y vamos a seleccionar español vale español chile español españa en méxico no hay muchos otros países en español bueno yo voy a seleccionar españa porque es donde vivo vale seleccionamos español de españa volvemos hacia atrás ok aquí abajo es verdad no me ha preguntado pero te va a preguntar si lo quieres cambiar de las que si vale cambiar vale en mi caso no me pide porque anteriormente me si estaba en español vale entonces bueno ponemos español y cuando pongan pongas español vale cambies el idioma de la serie que pasa que tú vas a tener que configurar el hoy es ir y vale en mi caso ya ya lo tenía configurado anteriormente pero cuando cambias de idioma vale este hoy es ir de aquí estará desactivado vale entonces que digamos si hablas con la serie ella no te va a contestar porque si dices hoy es ir y no no va a pasar nada porque no tienes configurada el hoy es ir y entonces tienes que darle clic aquí continuar vale hoy es ir y hoy es ir y envío mensaje hoy es ir y qué tiempo hace hoy hoy es ir y pon un temporizador de tres minutos hoy es ir y pon una música listo chicos como os comenté tenéis que activar y configurar otra vez el hoy es ir y vale le damos ok y listo nuestra serie ya está funcionando voy a poner en español ahora vale para que veáis hoy es ir y cómo estás estoy bien gracias por preguntar y listo chicos ya tenemos así en español espero que te haya ayudado con este tutorial si te ayudé no olvides de poner al menos me gusta el vídeo suscríbete al canal si es posible un saludo a todos chau chau y nos vemos en el próximo vídeo tutorial